Estás viendo Gracias por su invitación, realmente estoy súper agradecido con Anzuategui Televisión, ya que desde mi comienzo me ha brindado mucho el apoyo y sobre todo ustedes que realmente son difusores de mi contenido y lo que hago de mi trabajo también. Es así, bienvenido Quint, una parte de nuestro equipo te quiere dar muchas gracias por estar aquí el día de hoy y de verdad que estamos muy orgullosos de tenerte aquí, obviamente talento regional que está surgiendo y para nosotros es un honor tenerte aquí. Así que quiero que comencemos hablando un poco sobre ti, quiero que nos comentes quién es Quint Candela. Bueno, si hablamos de la manera más criolla, Quint Candela es un muchacho nacido de un barrio de acá de Anzuategui, la orquídea realmente y pues que se ha visualizado siempre en ser grande. Recuerdo que cuando niño tuve mi sueño de ser veibolista, el cual no se pudo cumplir, ahí fue donde aprendí que realmente Dios no tiene un propósito, no es lo que nosotros decidamos, sino es lo que Él no tiene preparado para la vida. Luego de eso entendí aferrar, a no aferrarme tanto a las cosas. Inicio mi carrera artística en el año 2017, en donde empecé a incursionar en lo que era rap, en ese momento hacía rap reggae. Algo más callejero, algo más underground. Pero luego llegan personas a mí y me dicen que yo tenía un potencial, que yo realmente si me enfocaba y hacía las cosas correctamente, podría avanzar mucho más a lo que podría imaginar. Entonces fue ahí donde hice como un... ¿Empezaste a hacerlo profesional? Sí, giré, giré y realmente me centré y dije quiero esto como plan de vida, quiero esto como mi futuro. Y pues desde ese momento me he mantenido enfocado en todo lo que ha sido mi carrera artística. Mira, dijiste algo y es que empezaste con el rap, después el reggae. Yo quisiera preguntarte por qué decidiste irte por la música urbana, existiendo tantos géneros y tantas músicas diferentes. Primero antes que nada es porque me identifica, me identifica. Recuerdo que cuando niño yo me hacía el corte de Daddy Yankee y la gente en el barrio me decía, mira, Daddy Yankee canta y yo realmente no sabía cantar porque lo mío no era la cultura sino el deporte. Claro. Pero eso es halago de los primeros fans en ese momento que eran los amigos de mi papá, mi mamá, que siempre me ha apoyado. Es un apoyo fundamental. Creo que es una de las bases y el soporte de mi carrera porque ella es... O sea, lo podría decir, ella es mi todo. Más allá de mi pareja, más allá de mis hermanos, de mi papá, que siempre se han mantenido. El apoyo de la familia es algo fundamental en lo que es una carrera artística o una carrera personal. Entonces es lo que me ha mantenido firme y me ha mantenido constante en lo que estoy haciendo. Kim, con todo esto que me estás diciendo, buscas darle o influenciar algo en tus seguidores, las personas que escuchan tu música. Me estás contando que tienes una historia bastante profunda de amor y te gustaría, tipo, enseñarle eso a tus seguidores o transmitirles ese amor que tú sientes por lo que haces. Sí, sí, claro. Bueno, creo que ahorita estamos en una nueva era en el cual muchas personas muestran cosas, o sea, muestran toda su vida personal en las redes sociales. Yo quiero que mis seguidores no vean mi vida personal, sino mi vida artística y que mi vida personal sea un ejemplo a seguir. Esos niños que vienen de barrio, vienen con ganas de seguir adelante o con ganas de ser alguien en la vida, se esfuercen y vean que sí podemos salir del barrio de una buena manera. No en el barrio nada más se encuentran delincuentes, no en el barrio nada más se encuentra la mala vida, sino también nacen grandes beibolistas, grandes deportistas y totalmente grandes artistas que hoy en día representan la música no solo urbana, sino la música pop, la música contemporánea. Y pues creo que yo me visualizo en ser un ejemplo a seguir para esa generación que viene creciendo después de la de nosotros. Exactamente, yo creo que esa es parte fundamental de nosotros y es que cuando tenemos un artista o una persona que admiramos profundamente, siempre queremos ser como él y seguir sus pasos. Entonces el hecho de que tú hagas cosas buenas para que los niños que tú dices que ven y dicen que no solamente barrio, que no solamente cosas malas, yo creo que eso es bastante importante para todo lo que tú quieres empezar a decirle a todos tus fans. Y es por eso que te quisiera preguntar, ¿qué personaje tú admiras en la música? De admirar, admiro a muchas personas. Bueno, artísticamente, en lo personal no los conozco, lo que he visto en entrevistas realmente no me dejo llevar por eso, pero artísticamente admiro a Day Yankee, es un tipo de persona que creció en un barrio, se centró y fue un líder de un movimiento. También admiro a Justin Kille, un gran compositor, admiro a muchos artistas, no solo en el medio urbano, como Juan Luis Guerra, es uno de los maestros. ¡Guau! Un género totalmente diferente. Diferente, total, pero creo que de admirar tenemos ciertos alineamientos, donde mira, en el medio urbano admiro a tal persona, en el medio contemporáneo a esta persona. Y Juan Luis Guerra creo que es uno de los maestros de los maestros. Sí, claro. Entonces creo que me identifica mucho su música, me identifica mucho la vibra que tiene al brindar un concierto, y sobre todo su trayectoria. Es un artista que también nació de abajo, también creció sin nada, y pues se ha convertido de tener nada a tenerlo todo. Así es. Claro, bueno, Kim, hablando de estas influencias que tienes en tu carrera artística, me gustaría saber si, además del género urbano, te gustaría seguir creando música de otros géneros, o como mencionaste que también estabas creando ya lo que era música más pop, o música más reggae, o sea, ¿te gustaría incursionar también en otros géneros? Sí, sí, bueno, Kim Candela es un chico que se visualiza en serlo todo, en que no solamente los niños, los adolescentes, sino también las personas de edad mayor, o sea, los adultos mayores, por decirlo así, también se identifiquen con mis canciones, y pues Kim Candela viene con bachata, con salsa, venimos ligando también cierto ritmo afro, que abarque todo tipo de público. Mira, yo conozco a Kim desde hace como uno o dos años, que tocó en un evento bastante importante acá en nuestro estado, y desde que lo conocí me parecía que es una persona bastante humilde y alguien con mucho talento. Y es por eso que quisiera preguntarte cómo fue para ti ese shock cuando sacaste este primer tema, que se hizo tan viral a través de la red social de TikTok, y cómo lo sentiste en tu vida y también en tu familia. Bueno, realmente todo es un cambio, y creo que cuando uno personalmente empieza a tener cambios significativos en su vida, tiende a adoptar cosas que realmente no le pertenecen a uno. Muy bien lo estás diciendo, la humildad siempre, pero llega un momento donde quizás tanto éxito, quizás tanto halago, te hace perderla por un momento. Y es ahí donde la vida te enseña y te dice, tú no perteneces ahí. Me sucedió, creo que la misma vida ha sido parte de las enseñanzas de mi carrera, pues porque llegó un punto donde yo no quería estar en un bus, llegó un punto donde yo no quería caminar, pero era por todo el halago de las personas. Entonces, tuve un viaje a otra ciudad, acá de nuestro país, y fue ahí donde me di cuenta que yo realmente no era el artista que yo me creía, porque le pasaba a las personas y las personas no me saludaban, las personas no sabían quién soy, y fue donde pisé tierra y dije, ya va, yo no soy nadie todavía para yo creerme tal persona. Entonces, creo que uno de los aprendizajes ha sido eso, pues más allá de todo, agradecido con todo el apoyo que me han brindado mis seguidores, mis fans, mi familia, y sobre todo la comunidad donde abarco, porque cuando hablamos de Quincandela no solo hablamos del barrio donde yo me crié, sino de los barrios adyacentes que están alrededor, porque he sido un muchacho que quizás le han tenido aprecio, porque jugué vejibol, jugué basque, jugué fútbol, me la pasaba en las canchas, y eso hizo que hasta la mala conducta del barrio me tuvieran aprecio por la manera en que me desempeñaba y la manera del trato. Cabe destacar que, y esto es algo notorio dentro del mundo artístico, cuando realmente nosotros somos, como le explico, realmente nosotros somos humildes o somos buenas personas, las personas tienden a decir que nosotros somos malas personas, y las verdaderas malas personas los ideolatran como buenas personas. Entonces, creo que la vida no se basa de nosotros complacer a alguien, la vida se basa en nosotros complacernos a sí mismos, ya que cuando tú complaces a alguien, tú estás mirándote por debajo de tal persona. Exactamente, independientemente de cada profesión, todos seguimos siendo humanos, entonces la humildad siento que es lo más importante, seas quien seas. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Así es, bueno, Kim, para seguir conociéndote vamos a ir a un corte publicitario y seguiremos conociendo de Kim Candela. Así que no se despeden de las pantallas, diosote y televisión.